Ahorita ya no tienes el pendiente de la puntería, simplemente correr lo más rápido que puedas. La puntería me toca a mí. Sexto careo de la jornada, 3 a 12, están arriba los azules, unos azules que tendrán representación por Jesús Chuy Almada y Zuleika Rivera, Miss Universo, mientras que por los rojos, Elifer Torres y Jorge Mas Vidal. Y al igual que en la pasada anterior, en esta segunda ronda correrán primero las celebridades y cerrarán los hexatronistas, ya Zuleika y Elifer están preparadas. Atletas del hexatron listas, 3, 2, 1. Inicia el hexatron para Zuleika y para Elifer. Atrazando los zigzags con obstáculos, ventaja leve para la Miss Universo. Avanzando, representando al equipo azul, un equipo azul que está arriba, 3 a 2, a 4 puntos de la victoria. ¡Vamos, Zule! Se escucha en el fondo, Zule. Ya ustedes han conocido algunos perfiles de los protagonistas de la tercera temporada, una tercera temporada que inicia este lunes. Son 20, 10 famosos, 10 contendientes, 5 famosas, 5 famosos, 5 contendientes, mujeres y caballeros. En nuevos escenarios, este es uno de ellos. Si a este le parece espectacular, esperan a que vean el resto. Si los perfiles de los que ya vieron les parecen encantadores, increíbles, esperen porque lo que viene será dinamita pura. Zuleika, ya llegó a la rastrera, se queda un poquitico retrasada Elifer, pendiente. Está Chuy Almada, apenas levante el banderín, Zuleika arrancará el mexicano. Ahí arrancó Chuy con todo. Elifer en la rastrera. Chuy ya supera el zigzag. Jorge Mavidal a la espera. La nenga de Jorge Elifer, levanta la bandera. Ahí está de un Jorjito Bernal al otro Jorge Mavidal que ya inició bajando el puente. Y atravesando las compuertas está Chuy. Gamebred con todo el cubano. Ya lo dijimos, el knockout más rápido en la historia del UFC lo propinó hace algunas semanas. Me comentaba Jorge que tiene tres peleas. Una pudiera ser ante Conor McGregor. A ver si se da. La otra pelea sería el año entrante por el título en su categoría, título mundial. Mavidal recortó una distancia que tenía Chuy. Impresionante, aunque Chuy va a llegar primero a la puntería. ¡Que truene! Con el río Chabón de fondo. Lanza Chuy. Llega Jorge, acomodar las pelotas primero. Chuy no ha desperdiciado ninguna de las opciones. Aunque le quedaron tres pines en pie. Jorge, buena velocidad, buen ritmo. Le queda una a Chuy. Lanzó Chuy. ¡Chuy Almada! Con la victoria para los azules y el cuarto punto. Cuatro a dos están arriba. ¡Chuy Almada! Un taquito de arena, ¿no? Con mi arena. Zuleika, ven ahí. Tú me dejaste ahí todo el camino. Te va a la ventaja. Tú me la diste. Bien, muchachos, bien. Bien, 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 equipo. Me siento arena. Me gustó mi garganta. Te veo. ¿Qué más difícil? ¿Esta vaina o una pelea? No, bueno. Depende. Depende de la pelea. O la pista. A nivel de stamina, a nivel de lo que es jugar a la energía. Esa es la pelea el día entero. Con el 15 round de 15 minutos ahí. Cada minuto es como uno de estos. No, además con la resistencia del otro. Porque no es como que nada más estás ahí. Es el peso y el del otro. Eso es lo que te cuesta. ¡Gracias!